Aquí estoy mi gente fanáticos del crowdio, soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del Soundgar Y presento a mi pana, DJ Juan Carlos Alviares, en conjunto con DJ Yayo La combinación perfecta, haciendo temblar a la competencia Una pierna que respiran, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente ¿Por qué tan jayao? ¿Se la acabó de marihuana o qué? Voy soplando agua ardiente ¿Se la acabó de marihuana o qué? ¿Se la acabó de marihuana o qué? ¿Se la acabó de marihuana o qué? Una pierna que respiran, veneno de serpiente DJ Yayo Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente ¿Por qué tan jayao? ¿Se la acabó de marihuana o qué? ¿Por qué tan jayao? ¿Se la acabó de marihuana o qué? DJ Juan Carlos, voy soplando agua ardiente ¿Por qué tan jayao? ¿Se la acabó de marihuana o qué? Voy soplando agua ardiente DJ Juan Carlos, voy soplando agua ardiente DJ Juan Carlos, voy soplando agua ardiente Es original, papá DJ Yayo, el menor ¿Por qué tan jayao? ¿Se la acabó de marihuana o qué? DJ 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 Gracias por ver el video.